Desde que se dio a conocer la situación tan complicada que está viviendo Leo Klerk, el esposo de Gretel Valdés desde hace algunos meses, mucho se ha especulado al respecto. Pero es ahora la propia actriz que nos da nuevos detalles del caso. Ella nos explica la ausencia de Leo en redes sociales y cómo es que va en su trabajo. Desde hace algunos meses nos pudimos enterar que Leo Klerk, esposo de Gretel Valdés, se encontraba en su país natal, o sea Suiza. Y es ahora la actriz quien a través de sus redes sociales, exactamente en una sección de preguntas y respuestas en Instagram, contó que el empresario ya pudo regresar a México. Sin embargo, él no se ha quedado mucho tiempo aquí, lo que quiere decir que ha estado yendo y viniendo desde Suiza. Uno de los seguidores de Gretel le preguntó que qué pasaba con Leo, a lo que la actriz de Médicos Línea de Vida le respondió lo siguiente, nada, trabajando entre México y Suiza. No lo ven en mis redes porque no le gusta, y eso lo respeto. Una de las cosas que Gretel también hizo mención, es de que Leo sigue viajando debido a que su mamá todavía sigue muy delicada de salud, lo cual en definitiva lo tiene muy triste. Fue en los últimos días del mes de julio pasado, que Leo Klerk le escribió una carta a Patty Chapoy, revelando todo lo que estaba pasando en su vida. Esto debido a que anteriormente en el programa Ventaneando, se había dado la noticia de que él estaba en un problema muy grande. Leo quiso escribirle al programa para aclarar un poco qué es lo que estaba sucediendo, y además de agregar que precisamente se encontraba en Suiza cuidando de su madre, él sí dijo que se encontraba en su país natal, tratando de reparar unos asuntos que en el pasado había hecho digamos ilegalmente. En esa carta el mismo Leo Klerk había escrito Retomando esta sesión de preguntas y respuestas, tenemos que recordar que en 2019, Gretel Valdés había confesado sus deseos de tener un hijo con Leo Klerk. En ese momento ella dijo que quería estar relajada, porque sí quería disfrutar del embarazo. Sin embargo los planes de la actriz por supuesto tuvieron que cambiar, y respondiendo a la pregunta que si estaba en sus planes, regalarle un hermanito a Santi, al respecto Gretel Valdés respondió, No, solo me quedo con este muñeco hermoso, por suerte él ya tiene hermanos. Justamente Gretel Valdés está refiriendo a los hijos que tuvo Patricio Borghetti, su expareja con Odalis Ramírez. Otro de los temas que también tocaron esta dinámica, fue el de las intervenciones a las cuales la actriz se ha sometido. Al respecto Gretel Valdés solamente dijo que hubo una operación, a la que recurrió para mejorar su imagen, haciendo énfasis en que las demás fueron por necesidad. Con sus propias palabras Gretel respondió, No tengo coxis, hernia fatal y umbilical, un dedo, el brazo, y me hicieron reconstrucción, de la intervención para que naciera mi hijo. Así es, en definitiva esta actriz es bella porque es bella, naturalmente. Pero eso sí, en definitiva podemos notar que con esta sección de preguntas y respuestas, Gretel Valdés está súper cerquita de sus seguidores, y le encanta responder con toda amabilidad y sinceridad, lo que ellos pueden cuestionarse en algún momento. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que durante estos videos, una de las cosas que yo más disfruto es leer tus comentarios, y sin duda alguna es lo que hace que este canal sea mucho mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Gretel Valdés? ¿Crees que debería de contar un poco más acerca de la situación de su esposo Leo Clark? ¿O como lo ha hecho durante estos meses, guardárselo un poquito? Porque en definitiva es una situación más privada y delicada. Si tú le pudieras preguntar algo directamente a Gretel Valdés, ¿qué sería? No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página de Facebook, al igual que suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Espero que tengas un maravilloso día, excelente fin de semana y cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.